Lo primero es ingresar a la web de CoriProject y conectar tu billetera. Es importante verificar que estés en la cuenta con el NFT de GenHi8. Además debes estar en la red Polygon. Si no la tienes agregada, puedes cliquear en agregar red y Metamask te mostrará redes preseteadas. Podrás ver la red Polygon en esta lista. A mí ya no me sale aquí porque ya la tengo agregada en mi wallet. Ahora sí, ingresamos a Explorar y luego a GenHi8. Al acceder al perfil de la película verás los contenidos bloqueados. Para desbloquearlos solo debes presionar en el símbolo del candado. Se abrirá tu billetera Metamask y deberás firmar la solicitud. Con eso accederás a los videos alojados, como el teaser, el trailer y aquí la película completa. Puedes verla a full pantalla. Y también encontrarás el making of en formato documental. Listo, eso es todo. A disfrutar. Listo. Listo. Vamos a ver. Listo. Allá. Listo.